¿Por qué nunca hablas de Volvo y Audi? De plano, son una c****dera que no son tan buenos. Sí hay Volvos buenos, pero no se vendieron en México, güey. Los Volvos viejitos, los 540, que eran de carritos cuadrados, viejísimos, bien simples, bien, bien confiables, estaban bien chingones, nunca se vendieron en México, por eso no hablo. Los Volvos que nos llegaron a México son Volvos que ahorita todos están en el yonque, güey. Y si anda uno que otro en la calle, güey, ya estás viendo como una papa caliente, güey. Y para los que no sepan, papa caliente que es, es un jueguito, güey, que están cantando todos y una persona dice cuándo, entonces están cantando todos y se están pasando algo de mano en mano y dices, pásala, pásala, pásala. Y luego un güey dice, papa caliente, y el güey que se quedó con esa cosa, ya no juega, güey, vas pa' afuera, güey. Entonces das de cuenta que eso es un Volvo, güey. Estás prácticamente jugando a la papa caliente, un Volvo de principios de los 2000s. Audis, no es que no hable de ellos, hay Audis muy chingones, simplemente pues no es lo que a mí me apasiona, güey. O sea, a mí me gustan los musculosos americanos. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y hablo de los carros, no de los piches matos, güey, esos, no, palo. Ese sí es un buen argumento. Este, los carros musculosos americanos, a mí me llaman la atención más, me llaman la atención las trocas, me llaman la atención el off-road. No me tienen que gustar los Audis, ahora sé apreciarlos. Cuando ves un piche R8 con unos twin turbos, güey, mil y madres de caballos, dices, ay, su piche madre, güey, está chingón. Audi TTS 2012, 100 mil millas, 8 dólares, confiable. 100 mil millas 2012, ya no traían el pedo que consumían aceite como piche McDonald's, güey. Entonces, eso es bueno, pero depende mucho de qué condiciones esté. Yo sí he visto Audis y también piches Volkswagen, que son prácticamente lo mismo. Con más de 160 mil kilómetros sembrando el terror, sí tuvieron un buen dueño, güey. Si los traían pal perro, pues te va a tratar pal perro el carro de regreso, güey. La verdad, ahí yo les acabo. Ahora, la verdad es que a mí no me gustan tanto esos carros en cuanto a su diseño, su confiabilidad y su tecnología. Yo me iría sobre otra cosa automáticamente. Pero, pues más que nada es porque las otras cosas que yo escogería, las conozco más y me siento confiado con ellas. No quiere decir que esta no te pueda dar buen servicio a ti, güey. Ahí sí ya, tú eres el bueno, gordo. ¿Cuál es el Porsche más confiable? Porsche más confiable, güey. Yo diría que de los primeritos, el 8. No, los Porsche sí son buenos, son bonitos y son confiables y son más caros que la toña. El tema es que son muy caros de mantener. Eso es algo que no entendemos, ¿sí? Porque si te compras un pinche McLaren P1 y a los dos años te hablan los de la agencia y te dicen, oye, gordo, ¿sabes qué? Fíjate que ya le toca servicio. Y tú, sí, güey, ¿qué le toca? No, pues le toca discos, balatas, llantas y tanques de gasolina. Y tú, güey, pero es que no lo uso. Me vale madres. Es lo que le toca de servicio. ¿Y cuánto va a ser? No, pues van a ser unos 250 mil dólares. Y tú, a la bestia. Así pasa, güey. Pero te digo, con el Porsche igual, oye, pues te toca esto y esto y esto y te va a costar tanta lana y se la tienes que aventar, güey. Lógicamente, mientras más nuevos, más confiables. O sea, un Porsche 911 de los modernones son muy, muy decentes, güey. Por ahí anda mi compadre Imanol Alamillo de German Tuning Works, que trae un Porsche 911 Turbo S, creo. Y ya le dio más de 100 mil kilómetros, güey. Este, está perrísimo su Porsche, güey. Entonces, chingón. Civic SEI 2009 o Subaru WRX 2009. Depende. Si quieres ir a las carreras y regresar a tu casa, Civic. Si quieres ir a las carreras, ponerle una chinga a todos, pero tienes gran riesgo de que no va a regresar a tu casa porque se te chingó, Subaru. Es más, es más, este, confiable el Civic que el Subaru, pero pues el Subaru es Always Drive y está más perrón, güey. Yo me iba sobre Subaru, güey. Yo, personalmente, soy Team Subaru contra el Civic SEI. Si me regalan un Mercedes, ¿cómo lo tuneo para no parecer drug dealer? ¿Cristales Swarovski todo por afuera, güey? O un rap rosa con peluche blanco adentro y vas a parecer pinche morra. Vas a parecer a la Barbie, pero no vas a parecer drug dealer, güey. Tú dijiste, tú dijiste muy específicamente y yo te respondí. ¿Qué me dices del Mercedes S500 del 2003? Son carros bonitos, güey. Me gustan mucho, mucho, mucho. Pero son carros bien caros de mantener, güey. Y tiene tantas chunches y módulos y cosas acá que en los noventas parecía una nave espacial, pero que ahora lo único que te va a dar va a ser cada día más problemas. Lo que sí es que te puedes dar una buena divertida con el Mercedes. Si lo tomas como hobby, pues ese es el tema, güey. Se devaluan también como bestias, güey. Pero sí, güey. Están hermosos, güey. Hola, amigos. Saludos. Tengo un Ford Focus MK2 2007 manual. Consejos para que dure un buen rato. ¿Se podría aumentar la potencia de alguna manera? Sí se puede aumentar la potencia, pero las maneras que hacerla va a ser invertirle un buen de lana. Puedes hacerlo turbo, puedes mejorar la eficiencia volumétrica de aspiración natural. También se puede, pero yo digo que no va a ser muy práctico en cuanto a costo-beneficio. Pero bueno, eso no va a hacer que tu carro dure mucho tiempo, güey. Mientras más le busques, me refiero a power y modificaciones, menos confiabilidad te dan. Y eso es en todos los carros, güey. Los carros de carreras, aunque traigas un pinche motor de chingo mil dólares, donde le empiezas a pisar y atascar y atascar y atascar, los vas a tronar, güey, mucho más rápido que un motor original de un carro original manejándolo normalmente. Así que yo diría eso. Ahora, ¿qué consejos te doy para que dure un buen? Cambia el aceite cada cinco mil kilómetros junto con el filtro de aceite y hazle todos los mantenimientos como recomienda la agencia. A la hora que les toque banda, cambia la banda. A la hora que le toque lo que le toque, cámbiaselo, güey. Y al final es mantenimiento. Si tú lo cuidas, él te cuida a regresar. ¿Qué se le puede hacer a un beat, bro, para asegurar su vida útil? Guárdalo en la cochera, güey. No lo muevas, nomás préndelo una vez a la semana. Lo sacas de la cochera, le das una vuelta a la cuadra y te regresas para que las llantas giren y no se te hagan todas gachonas. Ah, se apagó la luz. Y prácticamente eso, güey. Prácticamente eso, güey. No, no te creas ya, en serio. Este, dale sus mantenimientos correctos. Cambia el aceite cada... Si es sintético, cada siete. Si es mineral, cada cinco. Cámbiale filtros de aceite. Cámbiale todo lo que le tengas que cambiar en mantenimiento preventivo. Y cuando se te chingue algo, pues arréglalo, güey. Arréglalo con piezas buenas. Con eso te va a durar el más tiempo que se pueda, güey. Arréglalo con piezas buenas.